Vení, baila, quédate un rato más No ves que estoy murriéndome de amor La soledad de acá no tiene solución Las horas nunca se me pasan si no estoy con vos Por eso yo te doy toda la vida Por eso yo te doy mi corazón Por eso yo te doy lo que me pidas Por eso yo te doy todo mi amor Las horas nunca se me pasan si no estoy con vos Y si te vas No queda más No queda más Y si te vas Las horas nunca se me pasan si no estoy con vos Por eso yo te doy toda la vida Por eso yo te doy mi corazón Por eso yo te doy lo que me pidas Por eso yo te doy todo mi amor ¡Se acabó!